Así ha cambiado Diana Brana, del Club Disney al salir de clase a ser profesora. El 6 de octubre de 1990 se emitió por primera vez uno de los programas más recordados de la 1 por toda una generación, Club Disney. El espacio destinado a los más pequeños combinaba reportajes, series de diferentes géneros, entrevistas, reportajes, concursos y juegos. Si habías nacido en los años 90. El Club Disney era tu sitio, ya que en aquel entonces no existía todavía Disney Channel y tampoco había canales temáticos dirigidos al público infantil. El Club Disney se mantuvo en Antena 17 años y a lo largo de su trayectoria tuvo diferentes presentadores. E incluso el propio programa se mudó de cadena. En 1998, Club Disney pasó de emitirse en la cadena pública a Telecinco y en 2002 sufrió un cambio de nombre. El Club Disney pasó a llamarse Zona Disney y empezó sus emisiones en Disney Channel. Sin embargo, en 2003, el espacio infantil volvió a su hogar habitual en televisión española. En cuanto a los presentadores de Club Disney, a lo largo de 17 años fueron pasaron más de una veintena de chicas y chicos jóvenes para amenizar aquellas mañanas y tardes a los niños en España. En 1996, Diana Brana se estrenó en el programa, una joven con un aura especial y una sonrisa constante. Aunque el espacio infantil no fue su primer trabajo en televisión, le permitió a Brana hacerse conocida ante el público infantil y empezar una carrera profesional en la pequeña pantalla. Diana Brana pasó en total más de 40 programas al frente del Club Disney. La joven presentó el espacio junto a la periodista y actriz Mónica Aragón. Sin embargo, un año y medio más tarde Brana dejó el programa para incorporarse como bailarina en La llamada de la suerte y para ser parte del reparto de Al salir de clase. Una ficción en la que estuvo hasta finales de 2001 y dio vida a Inma Sierra. A partir de ese momento, solo hemos disfrutado de la presencia de Diana Brana en un par de capítulos de Hospital Central donde interpretó al personaje de Lidia Romero. Su vida en la actualidad nada tiene que ver con la de esa presentadora de uno de los formatos infantiles más conocidos. Según informa el portal Formula Televisión, Diana Brana se dedica a la educación y que continúa ligada a la pequeña pantalla gracias a spots publicitarios que graba puntualmente. Asimismo, Diana Brana sigue ligada a la industria audiovisual y ha participado en obras audiovisuales como Atómica, 1998, Garand, 2014, Gal, 2006. Además, como bailarina Diana Brana participó en programas y series como El Semáforo, El Gran Juego de la Oca, que apostamos o la quinta marcha.